Verónica Montes, quien diera vida a Belén Guerrero en la icónica El Señor de los Cielos, realizó candentes escenas al lado de Rafa Maya. ¿Será que el actor le robó el corazón? Pues se rumoró en un tiempo que podrían haber sido flechados. No, no, siguen con eso. Se veían las escenas muy fuertes, muy reales, pero eso entonces significa que les gustó y lo vieron real, significa que lo hicimos muy bien. ¿Qué tiene que decir sobre el supuesto abandono de Rafael Amaya dentro de la serie El Señor de los Cielos? No puedo decir nada porque no sé nada al respecto. Lo que puedo decir es que Telemundo es una gran empresa y Rafael Amaya es muy buena persona. Desde que la actriz de origen peruano participó como la condesa del Señor de los Cielos, fuertes rumores aseguraban que las celebridades tenían algo más que una simple relación amistosa. Compañeros de trabajo, no, amigos, pero no tan cercanos. Fue amistad, trabajo, amistad, pero no nos llamamos diario, es para cumpleaños, navidad, cosas así, nada más. Y es que en las ardientes escenas que grabaron, la pasión traspasaba las pantallas, pero la rubia actriz dejó en claro que todo se hizo con mucho profesionalismo. Nada, nada, ¿sabes por qué? Así como aquí hay mucha gente, así hay en las escenas muchísima gente. Entonces no estás enfocada en hacer, en sentir algo, sino estás enfocada en el texto, porque yo hago todo aprendido, en que no tapar a la otra persona, en hacer todos los movimientos que el director te dijo, o sea, son mil cosas a la vez. Entonces no estás pensando en otra cosa. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!